bienvenidos nuevamente a papelones boricuas si quieres le puedes dar like al vídeo y suscribirte si te gusta mire vamos a hablar sobre los amigos de juan dalmao y comenzamos la revelación del existente denominado chat falotratic en el que participaban figuras clave del partido independentista puertorriqueño desató una tormenta de cuestionamientos sobre la integridad y moralidad de dicho partido ese descubrimiento que fue seguido por la filtración anónima de contenido comprometedor expuso situaciones de acoso sexual y laboral afectando gravemente la imagen pública de varios miembros las acusaciones escalaron a tal punto que juan dalmao candidato a gobernador por el pib se vio obligado a realizar una conferencia de prensa un domingo en la que notablemente incómodo intentó ofrecer explicaciones que resultaron ser poco convincencia la segunda pregunta tiene usted conocimiento de que existe un chat que se llama unión falocrática en el partido independentista y que ese río era miembro de ese chat estoy buscando aquí el informe porque es una referencia a un chat y a unos administradores no recuerdo el nombre pero sí recuerdo que se entrevistaron a varias personas del chat que le dijeron administradores del chat y participantes del chat que no recuerdan que en el mismo se hayan hecho las expresiones que se alegaban que se habían hecho pero eso es lo que puedo decirte el informe de esa palabra de ese chat que tiene ese nombre y no consta porque tenemos información no cree que el nombre nada más de ese chat es imprescindible persigue o impulsa o hay una mentalidad dentro de algunos no estoy hablando de la institución también como institución sino de algunos miembros que pudiera que es casualmente lo que te ocurre y que tú te pienses por tu opinión sobre eso mi opinión es que es impropio que eso no debería ser parte de las comunicaciones internas del partido hay otras que son cosas que hacen individuos pero yo creo que por eso es importante que una de las recomendaciones sean esas orientaciones y esos seminarios a los militantes y a los militantes del partido y además establecer los protocolos correspondientes creo que es parte de reconocer que los partidos somos parte de la sociedad y la sociedad tiene unos elementos todavía patriarcales todavía tiene elementos que pueden generar ambientes necesarios y los partidos como instituciones no somos inmunes a que eso ocurra no como institución como usted señala correctamente pero ciertamente aquellos que incurran en ese tipo de actitud pues debemos orientarlos y debemos mejorar esas actitudes Muchas gracias El panorama se complicó aún más cuando se considera el acercamiento del líder independentista a los régimes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela gobiernos que han sido ampliamente criticados por violar derechos humanos fundamentales las imágenes de Dalmau junto a Rubén Bedarios Martínez y María de Lourdes Santiago son orientes al lado de líderes autoritarios han causado indignación de igual modo el hecho de que Dalmau haya servido como asesor del gobierno nicaragüense y que posea cédulas diplomáticas para representar a dicho país en organismos internacionales como la ONU y la OEA ha proyectado una imagen dual casi esquizofrénica por un lado el Dalmau independentista por el otro el Dalmau hombre de gobierno y defensor de regímenes opresores y ahí la prueba de Puerto Rico es de fuego porque el latinoamericano que aspire a un sentido de independencia de la región tiene que favorecer la independencia de Puerto Rico porque es la última trinchera de lucha Uno de los puntos más preocupantes es su defensa de estos régimen particularmente en Venezuela donde un fraude electoral masivo provocó el repudio de la comunidad internacional Dalmau sin embargo guardó silencio alineándose así con las posturas de Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia lo que ha generado aún más sospechas sobre sus verdaderas intenciones y su moral política Por si fuera poco, el círculo de camaradas de Dalmau se amplía al incluir a figuras controvertidas como René Pérez y Barbón artistas que han sido señalados por la naturaleza vulgar y denigrante de sus letras especialmente en lo que concierne al tratamiento de la figura femenina En el caso de Barbón, su canción El Apagón es un ejemplo flagrante del lenguaje ofensivo y el desprecio por la dignidad de la mujer Sin embargo, no existe evidencia de que Dalmau haya emitido una condena pública hacia estas expresiones, lo que deja mucho que desear en cuanto a su coherencia moral y política El caso de René Pérez es particularmente escandaloso En una declaración reciente, Pérez sugirió que Dios puede ser una rata que hace milagros Sí, a mí me preferiría... Siempre lo ponen como un viejo, ¿verdad? Siempre lo ponen como un viejo con barba Yo pienso que Dios puede ser de los dos Y pienso que puede ser una rata Una expresión que ha ofendido a la comunidad cristiana pero que no ha recibido respuesta alguna por parte de Dalmau quien busca el voto de los sectores religiosos Este silencio estratégico podría interpretarse como un intento de evitar la confrontación pero también una complicidad silenciosa con dichas declaraciones Por otro lado, ambos artistas, Pérez y Barbón han amasado fortunas considerables gracias a su éxito en Estados Unidos País al que critican públicamente pero que, paradójicamente, les brinda estabilidad económica y legal Barbón, por ejemplo, ha mantenido contratos millonarios con el gobierno de Puerto Rico pero no ha dudado en denigrar a San Juan calificando a la capital como una de las ciudades peor conservadas de Latinoamérica Estos comentarios que muchos interpretan como un ataque político más que una crítica constructiva ignoran las condiciones deplorables de ciudades como La Habana cuyas estructuras se están derrumbando y donde la miseria es arampante Finalmente, es innegable que la figura de Barbón es contradictoria A pesar de vivir bajo el amparo económico y legal de Estados Unidos ha utilizado su plataforma para lanzar ataques directos contra el partido nuevo progresista y sus seguidores sugiriendo que apoyar al PNP es sinónimo de corrupción Sin embargo, no se ha visto a Juan de Almado repudiar estas declaraciones permaneciendo en un silencio que muchos interpretan como complicidad o al menos un intento de manipular la opinión pública en su favor En resumen, el escenario actual pone en tela de juicio No solo la coherencia política de Juan de Almado sino también su integridad moral Sus vínculos con régimes distratoriales Su falta de condena ante las expresiones vulgares y ofensivas de sus aliados artísticos Y hacen falta, y hacen falta porque están descabronando el país, cabrón Jennifer no sirve, cabrón, no sirve No sirve una embustera, cabrón, una mentirosa El gobierno del PNP, cabrón, lleva años, cabrón No solo no ha traído la estadidad sino que no ha traído nada, cabrón Ha descabronado el país Y su silencio frente a actos que denigaran a Puerto Rico lo posicionan como una figura política ambigua cuyo verdadero rostro sigue siendo objeto de especulación